Sí, buenas tardes. Les informo la situación del municipio de Villagrán, Guanajuato. Ayer aproximadamente a las 11 de la noche recibimos la instrucción del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, para poder apoyar a la familia que estaba solicitando, ya que el menor Víctor Antonio Arellano, de aproximadamente dos años y medio, se presume cayó desde el día jueves a un pozo de este municipio. Por lo que se nos ordenó salir de inmediato. Llegamos al municipio aproximadamente a las 4 de la mañana. Ya llevamos dos ingresos, cada ingreso aproximadamente de 60 metros. Hasta el momento no se ha encontrado nada. También estamos metiendo cámaras de 360 grados y no aparece absolutamente nada. Ahorita en este momento se está metiendo la grúa para poder sacar la bloca ya que se está perforando el pozo. El presidente principal de este municipio ya acudió al lugar y está en toda la disposición para podernos ayudar en la maniobra. Les estoy presentando un video de los compañeros cuando están ingresando, del Héroe y Cuerpo de Bomberos, para que se den una idea del trabajo que se está haciendo. Repito, hay que reconocer aquí el esfuerzo que está haciendo la Ciudad de México y en especial el jefe de gobierno para acudir al apoyo que hicieron a través de las redes sociales. Seguiremos.